Hola amigos de YouTube, continuamos con la serie de LibreOffice Calc. En esta ocasión veremos cómo funciona su interfaz. Recordamos entonces que hay varias formas de abrir LibreOffice, mediante este icono en el escritorio y haciendo clic sobre el libro de Calc, se activaría. O también por el método tradicional de hacer clic en el menú de inicio, luego transcribir, Calc. El sistema nos ofrecerá la opción de abrir LibreOffice Calc. Clic sobre ella, se activa la ventana. Maximizamos y aquí lo tenemos. Esta es la hoja de cálculo gratis, la libre, más usada en el mundo. Lo primero que observamos, al estudiar su interfaz, es que su área de trabajo está compuesta por estos pequeños rectángulos a lo largo de la pantalla, los cuales se denominan celdas. Y cada celda tiene como una coordenada. Por ejemplo, esta celda tiene una coordenada columna fila. Fila, es la celda C, columna C, fila 3, la celda C3. Si nos acercamos a este lugar, que es el cuadro de nombre, indica que estamos haciendo clic sobre la celda. Vean lo que dice aquí, C3. De modo que esta es la celda C3. Esta es la celda B6. Esta es la celda D3. Esta es la celda C11, como podemos verificar aquí en el cuadro de nombre. Cada celda está identificada entonces por una coordenada, letra de columna, número de fila. Bien, es en cada una de estas celdas donde nosotros transcribiremos los datos, la información que vayamos a utilizar, haciendo clic sobre ella, comenzando a escribir. Presionamos Enter y se toma la celda de abajo. Podemos comenzar a transcribir nombres. Enter. Al presionar Enter, el sistema baja hacia la siguiente celda. Y al presionar Enter, vuelve a bajar hacia la siguiente celda. Podemos desplazar y seleccionar la celda en la que queremos escribir, sencillamente haciendo clic sobre ella. Por ejemplo, si queremos transcribir edad, presionamos Enter. Podemos colocar la edad de Claudia. Enter. Podemos desplazarnos en las celdas, haciendo clic sobre ellas, la que deseamos, o también mediante las flechas que tenemos en el teclado. Por ejemplo, flecha hacia la derecha, flecha hacia la derecha, flecha hacia la derecha, flecha hacia arriba, y transcribimos el nombre 19, flecha hacia abajo, 34, flecha hacia abajo, 28, flecha hacia abajo. Hemos transcrito nuestra primera tabla. Por lo general, en los programas de hoja de cálculo como este, los datos suelen ser colocados en tablas, organizados en tablas, para que después puedan ser utilizados para cualquier tipo de proceso o de análisis que se quiera realizar. Pues bien, así funciona el área de trabajo. Es donde personalizamos los datos, los transcribimos, los procesamos, los editamos, mediante los controles. Bueno, esta sería la primera área de la que compone la interfaz, el área de trabajo. Compuesta por celdas, cada una con un nombre, y podemos desplazarnos en el área, con la barra de desplazamiento, tal cual que en cualquier otra ventana de otro programa. Proveamos los otros elementos que caracterizan la interfaz. Por ejemplo, este, es la barra de título. En la barra de título, el programa se identifica con su nombre, Libreo Fiscal, y presenta su título aquí si se lo has colocado. En este caso, como este archivo no tiene título por los momentos, se llama Sin Título 1. Luego tenemos la barra de menú, es esta que está aquí. Está compuesta por pestañas. Cada pestaña, si hacemos clic sobre ella, vemos que es el acceso hacia una serie de comandos, que podemos utilizar en cualquier momento, cuando estemos realizando nuestros trabajos, nuestros análisis de datos. Por ejemplo, en la pestaña Archivos, podemos crear un nuevo archivo, abrir uno existente, guardar el que estamos realizando. Podemos exportar hacia PDF el archivo. En la pestaña Editar, tenemos acceso a los comandos para cortar, copiar, pegar, y algunos otros. Podemos insertar, mediante esta pestaña, formas, para ser colocadas en el área de trabajo. Luego vemos esta zona que está acá abajo. Esto es lo que llaman la barra de herramientas. Son íconos, no tienen palabras. Su función también es que sirven como comandos para realizar acciones, en base a las cosas que están acá en el área de trabajo. En este momento hay dos barras de herramientas aquí. Veámoslo. Ver, barra de herramientas. Vemos que están tildadas tres. Estándar, propiedades y barra de fórmulas. Vamos a eliminarlas las tres. Destildemos las. Barra de fórmulas. Destildemos también estándar. Y destildemos propiedades de dibujo. Vemos que todos los comandos que estaban aquí abajo desaparecieron. Cada comando en realidad es una, cada grupo de comandos en realidad una barra de herramientas. Vamos a activarla. Barra de herramientas estándar. Aparecen varios comandos, mediante íconos. Un comando para acceder a nuevos documentos, un comando para abrir, un comando para guardar, un comando para cortar, copiar, pegar, varios comandos. Esta barra de herramientas se denomina la barra estándar. Activemos otra. Ver barra de herramientas. Propiedades de objeto de dibujo. Está aquí en este momento porque tenemos este dibujo seleccionado. La barra de objetos de dibujo sirve para colocarle los colores, el tamaño, los bordes, hacer modificaciones, el tipo de línea. Y hay también adicionalmente otra barra de herramientas, la barra de herramientas llamada barra de fórmulas. Activemosla. Y es esta que está aquí. La barra de fórmulas se utiliza para realizar cálculos. Pero eso lo veremos después. Es también donde aparecen las coordenadas de la celda. Por ejemplo, que esta es la celda B7. Está en esta área que es la barra de fórmulas. En esa área también se accede hacia los tipos de fórmulas lógicas y otras más. En fin, en la interfaz tenemos hasta el momento la barra de título, las barras de menú. Tenemos varios tipos de barras de herramientas. Estándar de dibujo de fórmulas. Y adicionalmente, Libreo Fiscal tiene esta especie de barra de herramientas lateral. Muy útil cuando te acostumbras a ella. Observen que ella se oculta si lo deseas. Se despliega si lo deseas. Acá también hay una serie de comandos entre los cuales puedes escoger el que desees. Por ejemplo, aquí en Propiedades puedes cambiar los atributos de las letras. Por ejemplo, con este comando, cambiarle el color, colocarlas en negrita, cambiar el tipo de letra. También hay otras pestañas con otras funcionalidades. Puedes seleccionar objetos prefigurados y colocarlos acá. Modificarlos. Todo mediante el uso de estas barras de herramientas. Realmente son como tres formas de acceder a los diferentes comandos. Se encuentran en la barra de menú. En la barra de herramientas, las que están arriba. Y en la barra de herramientas lateral también. Finalmente, para describir la interfaz, podríamos mencionar lo que es la barra de estado. Esta que está acá abajo. Ella te indica cuántas hojas tiene este libro. Si seleccionas varios números, te indica su promedio, su suma. Y también tienes el controlador de zoom, como cualquier otro programa. Para reducir el tamaño de la vista. O ampliarlo según lo desee. De acuerdo al trabajo que estés realizando. En esencia, amigos, esa es la interfaz de libro fiscal. Es sumamente sencilla de entender, de modificar. Y ya en nuestro próximo tutorial comenzaremos a hacer los procesos de edición más básicos y elementales. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo tutorial. ¡Gracias! 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 Gracias.